En un video musical se puede ver como tres vehículos propiedad de Felipe de Jesús Pérez alias El Ojos aparecen en imágenes. Se trata de un BMW, una camioneta suburban dorada y un Mercedes Benz usados en el 2015 en el video del cantante Javier Reyes, conocido como el príncipe del corrido. Por cierto, llegó a cantar un corrido referido a El Ojos en la feria de Zapotitlán. En 2015, durante la feria de Zapotitlán, se escuchó por primera vez su corrido compuesto por Javier Reyes y apenas en abril de este año apareció un nuevo tema sobre su liderazgo criminal. El Ojos y su familia eran conocidos y protegidos por sus vecinos en Tláhuac. Su negocio iba más allá de la venta de marihuana y cocaína. También controlaba el comercio ambulante y permisos especiales para ferias y temporadas navideñas. Uno de sus hijos es Miguel Ángel Pérez alias El Miki, detenido en el festival Akamoto de Acapulco en mayo de este año. Esta es la nota, yo soy Alfredo Mata, les dejo un gran abrazo y que estén muy bien. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!